Amigos tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mina Massot quien interpreta a Aladino y a Naomi Scott quien caracteriza a la princesa Jasmine. Esto es algo de lo que nos contaron en exclusiva para el Heraldo. En Londres fue la primera vez que se hicieron en Londres. Y creo que Guy hizo un trabajo increíble. Creo que la gente va a ser wowada por lo que se ha puesto en la historia y los mensajes que tenemos en este filme. Así que estoy muy orgullo de lo que representa y lo que representa. También creo que representa algo más grande que el filme, que es la representación de la diversidad y la diversidad representando la gente de color. Creo que hay mucho que ser orgulloso. ¿Cómo puedes describirlo como el director de la película? ¿Cómo está en el set? Él tiene un balance increíble de permitir que los actores sean libres y que tragan su sabor creativo a los personajes y historias. Es por lo que creo que estos personajes son tan fuertes. Y al mismo tiempo, él es capaz de poner su stampa en él. Yo creo que la gente que dejó este filme, que están familiarizando con el trabajo de Guy, dirán que este es un film de Guy Ritchie. Es obvio. Así que él tiene un balance increíble de esas cosas. También uno de los highlightos son tus escenas con Will Smith. Creo que ustedes tienen una gran química. Gracias. ¿Qué piensas dependiendo de la química entre los dos actores? ¿Es algo instintivo o puedes hacerlo? Creo que es un poco de ambos. Creo que a veces depende de cómo fuerte tu energía es, y dependiendo de cómo fuerte tu energía es. Puede que debes tener más tiempo con ellos o puede tener menos tiempo con ellos. Para Naomi, por ejemplo, a veces no quería ver ella por unos días antes de una muy romántica escena. Porque quería sentirme como ella, y cosas así. Con Will, fue interesante. Nos fuimos en esta jornada como seres humanos, similar a nuestros personajes, donde yo conocía a Will Smith como un ser humano, y Aladdin estaba conociendo el genie como personaje. Así, es algo que pasó organicamente en esa forma. Pensaba que una princesa podría ir a cualquier lugar. No esta princesa. ¿Crees que me confieres? Guy Ritchie, parece que no es como el obvio lector de la directa. Incluso si piensas de las secuencias. Pero él hizo un gran trabajo en ello. Él realmente disfrutó la historia. Oh, he loves it. He loves this movie, he loves the process. Yo soy un gran fan de Guy Ritchie. Porque, siendo una actriz británica británica, la primera vez que yo estaba cuando estaba grabando Snatch. Y me sentí que conectaba con esa película mucho porque era muy británico. Sí, sí. Para mí, eso fue muy inspirador. Pero nunca pensaba que hubiera sido en este contexto, que estaría trabajando con Guy. Pero yo pienso que Guy... Cuando estás en el set con él, me hace perfecto sentido. Yo, cuando se trata de la energía de esta película, y la luz y la espacio, y la espacio para realmente tocar y tratar diferentes cosas. Es no es una película que es perfectamente choreografía todo el camino. Es realmente tiene una energía que se siente auténtico. Real. Exacto. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal!